Buenos días a todos, muchísimas gracias a quienes nos están siguiendo, primero que nada por decir sí y por dejarnos acuerpar su lucha, gracias a quienes están acá. Voy a mencionarlos por su nombre, en este pluriversario, este pluriversario le llamamos Ecuador Insurrecto, y insurrección significa mucho para nosotras que vivimos y trabajamos y estamos en Chiapas. Entonces, rebelión, insurrección, rebeliones y revueltas, movilizaciones y lucha tienen un sentido encarnado para nosotras, no son temas de investigación, no son temas a los que nos acercamos porque tenemos un marco teórico. Tenemos, sí, muchos referentes bibliográficos y analíticos muy importantes que nos han ayudado, pero lo más importante es lo que nos han enseñado mujeres, hombres, niños, niños, otras, otras mayores a través de sus resistencias y sus luchas. Así que, bienvenida Verónica de Aquilema, abogada quichua, urugua, te pedimos por favor, si nos dices un poco más de quién eres, adelante compañera, bienvenida. Hola con todos y con todas, muchísimas gracias Xochitl y muchas gracias también a este grupo de trabajo de CLACSO por esta iniciativa de encontrarnos y de compartir la palabra también a partir de lo que ha sucedido. Ahora y siempre, viendo un poco para atrás en estas luchas de los pueblos originarios, pero también de los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres, que creo que esa es una de las grandes tónicas. Como bien dice Xochitl, bueno, mi nombre es Verónica Yuki Lema, yo estoy actualmente haciendo mi doctorado en sociología, estoy en la etapa de tesis y volví hace muy poco a Ecuador. Estaba haciendo mis estudios en Europa y finalmente en este momento me encuentro también presidiendo la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos como la presidenta de esta institución de derechos humanos también y a partir de la cual he podido hacer el acompañamiento en este paro nacional también. Muchísimas gracias Verónica. Gracias Verónica. Gracias Verónica. Gracias Verónica. Gracias Verónica. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a pasar a nuestro colega David Chávez. Hola colegas y un saludo a quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, yo soy David Chávez, soy sociólogo por la Universidad Central de Ecuador, soy actualmente docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de esta universidad y analista político. Gracias. Gracias. Muy amable. Y vamos a pasar a Pablo Dávalos. Hola Sachi, un saludo muy cordial a ti y a todos quienes hacen este encuentro. Un saludo también a tu grupo de trabajo. Soy Pablo Dávalos, soy economista, soy docente investigador de la Universidad Nacional de Chimborazo, muy apegado a los movimientos sociales. Entonces, coordiné el grupo de trabajo de CLACSO sobre movimientos indígenas, produjimos un libro en esa oportunidad y ahí en serio anticipábamos algunas líneas de resistencia que iban a caracterizar al continente en estos años, como efectivamente sucedió. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar directamente a lo que nos convoca, el paro nacional. ¿Cómo es que ustedes, a través de una intervención de cada uno, nos pudieran hablar de las razones coyunturales y estructurales de este paro? Del 13 al 30 de junio de 2022 se llevó a cabo con 10 puntos sobre la agenda. ¿Qué nos podría decir cada uno de ustedes sobre esas 10 demandas, sobre la necesidad de llegar a ese momento de paro nacional, convocado sí por un movimiento indígena, pero respondido por una diversidad societal grande? Por favor, háblenos de las razones coyunturales, cada uno desde su perspectiva y de las razones más históricas para llegar al momento que vimos. Yo quiero empezar mencionando como justo, digamos un poco la introducción que hacía Xochitl en el tema de que este paro de junio del 2022 se tiene que considerar también las cuestiones estructurales de este país. Y empiezo diciendo que a lo largo de estos 200 años de vida republicana, Ecuador se ha construido desde esta visión homogenizante, monocultural, bastante eurocentrada, en base a un pensamiento colonial, a un pensamiento capitalista, neoliberal y también patriarcal. Es decir, creo que esto es importante, es decir que este país se ha ido construyendo, dando la espalda a los pueblos subalternizados. Estos pueblos que han estado ahí construyendo también este estado, sin embargo, los gobiernos no han dado las respuestas suficientes y necesarias a las necesidades de estos pueblos. Y de ahí se explican todos los procesos de resistencia que han existido. El de junio del 2022 es uno más de los procesos de las revueltas que tanto los movimientos sociales como el movimiento indígena representado por la CONAE y la FUNOSIN y la FEINE han dado a todos los gobiernos neoliberales que han ido también tomando la aposta de este país. Obviamente este derecho, digamos, de estos procesos de resistencia también han venido de la mano, como siempre, de procesos de persecución, de hostigamiento, de criminalización y de muerte también. Lamentablemente estos procesos reivindicativos de las luchas sociales, de las demandas sociales han venido, por lo menos en estos dos últimos levantamientos que han existido en octubre del 2019 y en este de junio del 2022, ha venido de la mano también de muertes, ¿no? Y muertes interpretadas por parte del Estado en esa necedad de no dar respuesta a demandas sociales legítimas que incluso en este último proceso de diálogo que hubo, ¿no? Después de más de 15 días de paralización, fueron legitimados por el propio gobierno. Bueno, en ese sentido creo que es importante mencionar, ¿no? Que la CONAE en específico, como la organización más representativa de los pueblos y nacionalidades originarias acá en Ecuador, siempre ha marcado una fuerte crítica a este modelo de Estado uninacional, colonial, como ya hemos venido, lo dije hace un momento, ¿no? Y esta crítica mismo a este modelo de Estado llevó a que en los años 80, 90, ¿no? Se proponga la idea del Estado plurinacional. Digamos, es importante como tener en cuenta esta línea histórica también para entender por qué las luchas de los pueblos originarios y del resto de movimientos sociales existen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esta idea de la plurinacionalidad justamente buscaba no construir, o busca, más bien, no construir una propuesta válida para todos y todas, y no solamente para un grupo específico del Ecuador, sino para la mayoría de la población. Esto, digamos, fue construida por la CONAE como una propuesta de país, como un proyecto de país, buscando justamente, ¿no?, trastocar los niveles de exclusión y desigualdades sociales y estructurales existentes. Creo que eso es fundamental, ¿no?, tomar en cuenta para entender, ¿no?, lo que ha pasado ahora. Entonces, esta propuesta de plurinacionalidad, digamos, busca justamente, ¿no?, dar estos golpes en las estructuras, o en los cimientos del Estado, del Estado uninacional, que todavía sigue vigente, ¿no?, a pesar de que tenemos una Constitución que señala que vivimos en un Estado plurinacional, intercultural, de derechos, de justicia, y esto se trastoca frente a la realidad que tenemos, ¿no?, la realidad en, justamente, yo creo que la pandemia mostró esta otra cara dolorosa y bastante indiferente del proyecto de neoliberalismo a nivel del mundo, y en específico en nuestro país mostró todas las desigualdades existentes en nuestro país, y eso ha dado, ¿no?, los gobiernos no han conseguido, en el contexto ecuatoriano, no han conseguido dar respuesta a todas las consecuencias que dejó esta pandemia, y el paro de este año, del dos mil, dos mil veintidós, es el resultado de eso. Hemos palpado desde nuestra propia realidad un empobrecimiento cada vez mucho más fuerte de confrontar, y ya no solamente un empobrecimiento, sino que se siente en la población hambre. Por primera vez, nuevamente, en este paro nacional pudimos escuchar que la demanda era por el alto costo de la vida, ¿no?, este es una, digamos, era un clamor de la gente, de la gente de los barrios, de las comunidades que decían, venimos aquí porque el aceite ha subido de precio, venimos aquí porque el pan ha subido de precio, entonces creo que ese contexto nos da a conocer también esta crisis, como decía Xochitl hace un momento, esa crisis civilizacional que existe a partir de un proyecto, de un modelo, de un sistema económico, político, neoliberal, que no está dando respuestas a las demandas sociales de la mayoría de la población. Entonces, uno de los puntos que quiero dejar puestos es que el paro nacional responde a todo esto, a demandas históricas, pero también demandas coyunturales que no han sido atendidas y que solamente después de una revuelta, de un levantamiento y de tanta violencia que la población levantada ha sufrido, ha tenido de alguna manera cierto oído, ¿no? Y eso también luego, como digo, después de tanta muerte. Creo que también es importante en este primer momento mencionar cómo este Estado, este Estado colonial basado en este pensamiento colonial, ha buscado también en este contexto del paro nacional, avivar fuertemente los discursos y las narrativas racistas, ¿no? En contra de la población indígena en específico, pero también hubo una narrativa en la cuestión de clase, ¿no? Creo que ese es otro discurso que se avivó bastante y que desde el propio gobierno, desde el propio Estado se incitó y se creó todo un discurso de odio en contra de la población que estaba legítimamente demandando sus derechos. Y esto, digamos, estaba encubierto, ¿no es cierto? Este pensamiento colonial ha estado encubierto en este discurso guerrerista, ¿no? Vimos muy fuertemente cómo el Estado ecuatoriano a través de sus instituciones, de las Fuerzas Armadas en específico y después las Fuerzas Policiales también, cómo crearon este enemigo interno tachando al movimiento indígena en específico, ¿no? Como vándalos, como terroristas, que es otro de los discursos, ¿no es cierto? Que no es la primera vez que se levanta, creo que es también parte de este proceso histórico de criminalización que ha habido a las luchas, a las luchas, a las demandas sociales, a la protesta social en general, y que obviamente con la intención únicamente de tapar, ¿no? Estas, las demandas legítimas existentes. Creo que eso son como algunas de las cosas que me parece importante en este momento mencionar y decir quizá para la gente que está siguiendo también este conversatorio, este compartir de palabra, que lamentablemente, como decía al principio, el Estado lo que ha tenido como respuesta a estas luchas y a estas demandas legítimas ha sido esto, criminalización. Tenemos más o menos más de 100, de 150 personas detenidas como resultado de este paro nacional. Al menos 5 personas fallecidas en el contexto también del paro nacional y más de 300 personas heridas. Dos, por ejemplo, dos de ellos son de mi provincia, que están en un estado bastante crítico, ¿no?, debido a que recibieron perdigones de su cuerpo. Con esto terminar, ver cómo, digamos, de forma histórica y de forma coyuntural también, los Estados-nación que se construyen así a espaldas de los grupos, la mayoría de la población tienen todavía toda esta estructura violenta para repeler, para reprimir, ¿no?, a todas estas demandas sociales que son legítimas y que incluso en este paro nacional se ha mostrado la legitimidad y por eso es que han habido acuerdos puntuales para contrarrestar todo este empobrecimiento y esta hambre que existe en nuestro país en este momento. Muchísimas gracias, Verónica. Creo que han sido aportes fundamentales, has incorporado temas que después los vamos a trabajar, me imagino, que tienen que ver con plurinacionalidad, racismo, neoliberalismo, etc. Continuamos con Mayora Ramona Masaquiza. Empezaría diciendo que, por ejemplo, en la vida mía, desde muy pequeña mi padre ha fallecido y entonces hemos tenido que luchar contra el hambre, contra la necesidad, contra todas las cosas, ¿no? Entonces, porque me acuerdo yo, me he quedado de un año, tres meses de mi padre y yo que me acuerdo, mi mamita, que me iba llevando a Pelileo, Ambato, así, y entonces bajábamos en un carro de mi pueblo Salazaca. Y ahí era que, como había asientos vacíos, sentaba mi mamita y yo parada al ladito y mi mamita cargada su maletita, que las compras, ¿no? Y entonces, alguien, el controlador o el chofer del carro, decía, si estaba sentada, decía, ya, levántate, dale el asiento, tiene que sentar acá nuestros compañeros, decía. Y entonces, acá el señor tiene que sentar. Y entonces, mi mamita levantaba y se iba y yo me repugnaba, decía que, ¿cuándo voy a ser grande para luchar contra esto? Porque hubo momentos también en otras ocasiones que sabíamos ir para atrás a sentar y había, ya sentados ahí, nos hacía levantar, decía, ya, levántese, dale el asiento. Entonces, uno se sentía molesto, intranquila, incapaz de defender, pero decía, un día vamos a defendernos. Y entonces, seguía, 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 y era que tenía 14 años ya. Y entonces, ya me sentía muy, muy grande en eso. Y entonces, ahí era que estábamos justo yendo a Bato con mi mami y con los restos más. Entonces, ahí fue que uno de los controladores era de una cooperativa dorada, me acuerdo perfecto, pero no me acuerdo del número, pero era de Benítez, nuestro vecino. Y entonces, nos vino a querer cobrar como de Pelileo a Bato. Y entonces, ahí yo le dije, Mire, señor, nosotros venimos de Salazaca, no venimos de Pelileo, y entonces, no cuesta el pasaje tanto, tanto cuesta. Pero, obligado nos quiso cobrar. Y entonces, como íbamos parados en el medio, y ahí le dije, mire, señor, y entonces, ya, estamos de acuerdo para pagar lo que usted diga, pero denos el asiento. Y entonces, no, que esto, lo otro, no, y en fin, de cosas. Entonces, nos quiso cobrar el pasaje de Pelileo para Bato, pero nosotros estamos a medio, a media vía. Y entonces, ahí era que empezamos a discutir, 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 y entonces, ya llegamos a la ex Coca-Cola, ya por el puente. Entonces, ya me alteré yo también, y el señor también estaba tan alterado. Y me dijo, ya, bájate. Entonces, le dije, ya, regrésame mi dinero. Entonces, me bajo, déjeme aquí, para el carro, para el carro. Y entonces, íbamos así, en discusiones, ya pasamos el río, y bajamos, y nos fue tirando el dinero. Eso porque le dije que le voy a llamar al policía, y que usted tendrá que devolver el dinero. Era eso. Y entonces, seguía en eso, y entonces, ya al transcurrir de los años, ya pues con el levantamiento de los años 90, donde ya estuve casada, tenía a mis dos hijos, y entonces, ahí era que estábamos ya en la lucha, y hubo un levantamiento asimismo muy fuerte, muy fuerte, diría. Era la primera vez, pero también estábamos bastante comunicados y bastante en orden, diría yo, porque gracias a los de la CONAI, a todas las organizaciones, ellos nos mandaban a informar. Ahora, con la tecnología, digo que estábamos más informados, pero antes, como no había ni el teléfono ni nada, entonces, solamente aquí, en la parroquia Salazaca, no lo sé de dónde consiguieron, habían conseguido un parlante que hablaba el micrófono y el parlante jalado. Y entonces, llegaron los militares y nos dispararon las bombas lacrimógenas, y nosotros, antes de eso, estábamos sentados comiendo en la vía, porque llevábamos tongas, y los vecinos del alrededor, Juan Baló, Cotalo, Nitón, Vinítez, Kundorahua, de todos ellos, nos venían a donar la comida. Entonces, nosotros, como estábamos en el parro nacional, entonces, comiditas, dando gracias a Dios, nos venían de todo a dejar, de todo, papas, de todo, cola, hasta cilantro, hasta hierbitas, de todo, de todo. Teníamos comida, pero... Era que pasábamos tiempo cocinando, y entonces, de ahí, dijimos a que vayan a cocinar por comunidades unas dos personas, y en la lucha seguíamos ahí, nosotros, al frente. Entonces, llegaron los militares y nos dispararon, y nosotros, justo en ese momentito, estábamos sentados en la vía comiendo el berro, tal vez conozcan ustedes, tal vez conozcan ustedes el berro, tiene muchas vitaminas, bueno, la hierbita que tiene vitamina. Y entonces, estábamos comiendo con el tostado, y ahí era que, que al momento que dispararon, corrimos, y estábamos algunos sentados ahí comiendo, pero me acuerdo de la amiga más querida, de la Margarita, entonces, la Margarita ha corrido al contrario, a Todoras, y yo he corrido para arriba. Entonces, estaba ahí, y bueno, las bombas cogimos, tiramos, y la... un montón de cosas. Agarramos a un militar, quitamos el arma, y a donde nosotros también había ido llevando a tres personas. Y entonces, al día siguiente, hubo intercambio, arma con personas, porque de nosotros fue tres personas detenidas, y nosotros entregamos el arma, ellos a las personas. Y así es cuando luchamos por el alto costo de la vida, porque nos llegó a costar demasiado alto. Por ejemplo, nuestros productos no subían el precio, ni hasta ahora mismo. Entonces, claro, con el dólar que dicen, sí, sí ha subido, pero llegando a analizar bien, no nos alcanza realmente. El costo de los insumos para, por ejemplo, para curar las papas, para el abono, nos ha subido demasiado. Acá tenemos animalitos, sembramos, pero aún así las plagas han llegado demasiado, y hay veces que ocupamos los insumos químicos. Entonces, de esos, y el alto costo de la vida y la educación. En el primer levantamiento pedimos la educación y todo lo demás. Y en el segundo nos tuvimos, y nos quitaron ya las escuelas, están cerradas. Muchas escuelitas aquí teníamos, por ejemplo, teníamos Ramos Loma, Pintag, Sanjaloma, Guasalata, teníamos en Chilcapamba, todas esas escuelitas están cerradas, y entonces también estamos pidiendo que reactiven. Pedimos esas cosas, y entonces seguimos ahí, y esperamos que nuestro gobierno nos atienda, y si no nos atiende, pues también tendremos que luchar nuevamente, como la última lucha que hicimos. Entonces, como estamos bastante informados y bastante unidos, en todo Ecuador existimos indígenas como nosotros. Entonces, vamos a seguir luchando. Gracias, querida Ramona. Bien, yo creo que tenemos que entender esta movilización indígena en el Ecuador como parte de una trayectoria de movilizaciones llevadas adelante por el movimiento indígena, y que tienen un momento importante en el año de 1990. Conforme ya lo había dicho Verónica Yuclema, en 1990 el movimiento indígena propone un concepto relativamente nuevo para la teoría política, si se quiere, que es la concepción del Estado plurinacional. Esto es interesante porque nosotros hemos visto que en Chile, por ejemplo, uno de los conceptos que se han trabajado en la convencional tiene que ver justamente con la noción del Estado plurinacional. Pero hay otro aspecto también que me parece interesante y es que la emergencia del movimiento indígena se produce en un contexto histórico y geopolítico que me parece también importante, que es el derrumbe del socialismo real, el derrumbe de la capacidad política de la izquierda marxista y sobre todo de los sindicatos y de los obreros. Y esto se expresa con mayor profundidad en el caso del Ecuador. En 1990 se vive una radicalización de las políticas de ajuste neoliberal en toda América Latina. Interviene el Banco Mundial y la Cooperación Internacional al Desarrollo para llevar adelante políticas que ellos denominan de reformas estructurales que cambian el sentido mismo del Estado y que llevan a la privatización de muchos, muchos sectores públicos, ya no solo de infraestructuras, sino incluso de políticas públicas, como en el caso de salud y en el caso de educación. Esto se vivió en los años 90, pero también se vivió el declive de los sindicatos, el declive de las organizaciones políticas tradicionales de la izquierda para confrontar, si se quiere, esta radicalización del modelo neoliberal. En 1990 emerge el movimiento indígena y en 1994 emerge en México, en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y eso le da un empuje a lo que se denominan los nuevos actores sociales que definitivamente se convierten en sujetos sociales. A partir de 1990 tenemos una trayectoria de resistencia y de oposición al neoliberalismo. Aquí, en el caso del Ecuador, el interlocutor, el opositor, el adversario más potente que tiene el neoliberalismo es justamente el movimiento indígena. A través de una serie de movilizaciones durante la década de los 90, el movimiento indígena tiene algunos, creo yo, puntos que son hitos en la historia del Ecuador y de América Latina. Impiden, por ejemplo, la privatización de las tierras comunales y la conformación de mercados de tierras. Impiden la privatización de la seguridad social. Impiden, asimismo, que se utilicen el precio de los derivados de petróleo como variable de ajuste para resolver los problemas de la acumulación de capital. Y en ese sentido se convierten, creo yo, en un sujeto político fundamental porque ellos explican, si se quiere, procesos que son también importantes como la destitución del expresidente Abdalá Bukharam en el año 1997, la destitución del expresidente Yamil Maguad, que había realizado previamente la economía en enero del año 2000, la destitución de Lucio Gutiérrez en abril del año 2005. Entonces, son fundamentales. Pero aquí tenemos, si se quiere, un quiebre que va en el ciclo político de 2007 a 2017. Es un ciclo político confuso porque quien finalmente asume la reputación, la política y demás, es un proceso que se llama de izquierda, que se llama progresista y encabezado por el expresidente Rafael Correa. Habría esperado, creo yo, que existan convergencias entre el expresidente Correa, su partido político de ese país, el ciclo político de Revolución Ciudadana del año 2007 al año 2017, y el movimiento indígena, porque Malouye habían compartido desde la oposición al neoliberalismo los conceptos de base con respecto a la crítica a lo que se denominaba la larga noche neoliberal. Pero, sin embargo, no tenemos eso. Y eso es paradójico, eso de una u otra manera también es contradictorio, porque en el ciclo político 2007-2017, el movimiento indígena no acompaña a la Revolución Ciudadana. Se pone en la otra orilla de la Revolución Ciudadana, pero definitivamente la Revolución Ciudadana no es un proyecto neoliberal, pues eso es absolutamente claro. De hecho, está en contra del Fondo Monetario, del Banco Mundial, ha sacado a los representantes del Fondo Monetario y del Banco Mundial del país y ha empezado un proceso de inversión pública y de redistribución del ingreso de realmente potentes. ¿Qué es lo que opone a la Revolución Ciudadana con respecto al movimiento indígena? Y ahí creo yo que lo más importante, el eje fundamental de esa confrontación, tiene que ver con el extractivismo. El extractivismo hace que el movimiento indígena se repliegue, si se quiere, a los territorios, porque lo que está en juego en el extractivismo son los territorios indígenas. Está en juego la entrega de vastas hectáreas, miles de hectáreas de territorios indígenas a empresas extractivas. El argumento de la Revolución Ciudadana era que no se podía hacer mendigo sentado en un saco de oro y que, en consecuencia, esos territorios tenían que generar rentas y esas rentas tenían que financiar la política redistributiva. Pero el movimiento indígena, de su parte, decía, nosotros ya hemos conseguido que en la Constitución del año 2008 se declare este país como Estado multinacional. Y esos territorios son nuestros. Y en virtud que son nuestros por el Estado multinacional, no se pueden entregar a las grandes transnacionales. Y ahí tenemos un conflicto fuerte y en la emergencia del extractivismo como eje articulador de las resistencias del movimiento indígena. Eso hasta el 2017. En el 2018, en el Ecuador, hay cambios políticos importantes. Se elige un presidente, que es Lenín Moreno, que aparentemente iba a continuar con la línea programática de la Revolución Ciudadana, pero Lenín Moreno traiciona a la Revolución Ciudadana e inmediatamente lo que hace es ir hacia los intereses de Estados Unidos y suscribe una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Esa carta de intención cierra toda política redistributiva, cierra toda política de inversión pública, de inversión social, trae otra vez los discursos que formaron parte de la movilización en los años 80 y 90, que es el neoliberalismo, las políticas de ajuste, las políticas de consolidación fiscal. Y ahora el movimiento indígena otra vez retoma, si se quiere, la oposición a este programa de ajuste, a este programa de consolidación fiscal. Y esta vez es acompañado por la población. Las grandes poblaciones que han sido precarizadas por el neoliberalismo acompañan al movimiento indígena y producen un acontecimiento realmente importante, la movilización más fuerte de las últimas décadas en octubre del año 2019. En esa movilización fueron asesinados más de 10 personas, más de 1.200 personas fueron criminalizadas, otras 1.000 fueron torturadas, varias perdieron los ojos. Se trató de una violencia extrema durante 13 días hasta que el movimiento indígena logró arrancar finalmente el compromiso del gobierno de Lenín Moreno de que se utilicen los combustibles y que se radicalicen las medidas de ajuste. Fue tan potente esa movilización que dio al traste con las negociaciones que Lenín Moreno había llevado adelante con el Fondo Monetario Internacional. Pero aquí viene otra coyuntura, que es la pandemia. Y tenemos una situación que me parece que no ha sido lo suficientemente explicitada y es el hecho que el gobierno de Lenín Moreno utiliza la pandemia como un vector político. ¿En qué sentido? En el sentido que quita todo tipo de atención médica a las comunidades, las somete al rigor de la pandemia, las obliga a que las organizaciones se conviertan en operadores de salud pública en sus territorios porque no hay médicos, no hay medicinas, no hay absolutamente ningún tipo de atención de salud pública en las comunidades. Por eso en el año 2002, Lenín Moreno puede retornar con el Fondo Monetario, 2020, perdón, con el Fondo Monetario y suscribir el paquete de ajuste más fuerte. Al mismo tiempo, la política se inscribe en una falsa dicotomía que es entre partidarios del expresidente Correa y los anticorreístas, como se denomina. Eso permitió el triunfo de Guillermo Lazo. Pero Guillermo Lazo es banquero, es uno de los hombres más ricos del país. Es dueño del Banco de Guayaquil, que es el tercer banco más importante del país. Fue ya acusado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en Manejos Obscuros con respecto a lo que es los Pandora Papers. En consecuencia, ahí tenemos un punto que me parece claro. Bien, yo voy a retomar esta relación ya de Guillermo Lazo, voy a retomar eso, y la confrontación con el movimiento indígena. Voy a aprovechar la presencia de David, que ya está con nosotros. Lo que he dicho va a servir como una especie de contexto. David, bienvenido. Nos gustaría preguntarte, David, un aspecto que nos llama mucho la atención y que de pronto para América Latina también amerita una respuesta, en virtud que eres sociólogo, y es por qué en esta oportunidad no participaron los sindicatos, no participaron otros sectores organizados y de la izquierda. ¿Por qué abandonaron al movimiento indígena? Uno. Y dos, si también puedes tratar de visualizar las consecuencias geopolíticas y para América Latina que han tenido estas movilizaciones en el Ecuador. Muchas gracias, Pablo. Y mil disculpas por mi desconexión. Lamentablemente no pude oírles. Tuve un problema con internet, pero parece que está resuelto. A ver, sobre lo que preguntas, que me parece muy interesante, no tengo mucha claridad como para decir, bueno, estas son las razones, pero me parece que en relación a la participación de otros sectores organizados, los sindicatos, principalmente representados por el Frente Unitario de Trabajadores, estaban en un proceso de negociación con el gobierno, que precisamente en medio del paro se desactiva y el FUD decide abandonar esto. Pasó muy desapercibido, pero decidió abandonar el diálogo con el gobierno. Sin embargo, me parece que el FUD, luego de haber tenido un cierto repunte organizativo durante la época del correísmo, no ha logrado consolidar suficientemente una fuerza organizativa y movilizadora, producto precisamente de que las organizaciones sindicales han sido las más golpeadas por las ya tres décadas de neoliberalismo y durante la época del gobierno de Correa tampoco se desmantelaron algunos de los mecanismos que el neoliberalismo utilizó para afectar a la organización sindical, particularmente a la sindicalización en el sector público, que tradicionalmente fue el sector en donde más poderosos eran los sindicatos de las centrales sindicales y del Frente Unitario de Trabajadores. Lo que vimos en cambio es el respaldo y el apoyo, además inclusive el sostén de la movilización de otras organizaciones, particularmente el movimiento de mujeres que tuvo una presencia muy importante. Me parece que hay que subrayar esto, tanto en la movilización de calle como en los centros de acogida, por ejemplo, el trabajo del movimiento de mujeres fue muy significativo. Un todavía no muy cohesionado movimiento estudiantil que de manera más espontánea, digamos, no tanto como una organización estudiantil, las organizaciones estudiantiles vienen también de una crisis de la que no terminan de salir, pero lo que podría potencialmente ser un resurgimiento de la organización estudiantil fue visible también en estos días, inclusive antes de que la Conaya llegue a Quito, algo semejante a lo que ocurrió en el paro de octubre, los estudiantes estaban en la movilización en las calles, ¿no? Sin embargo, insisto, me parece que es todavía un movimiento muy espontáneo, no muy organizado y también los sectores estudiantiles fueron muy importantes en el apoyo a la movilización, su trabajo en las universidades, en los centros de ecogida fue muy significativo también. Sobre la relevancia a nivel geopolítico, creo que yo diría que estamos en lo que ha ocurrido en Ecuador, tanto en 2019 como ahora, es parte de lo que bien podríamos llamar algo así como la rebelión global contra el neoliberalismo, ¿no? Y es muy llamativo porque tanto las lógicas de confrontación social y política en estos conflictos de organización, de movilización, cómo, y esto me parece que es muy destacable, cómo las lógicas de respuesta autoritaria y represiva de parte de los estados y los gobiernos neoliberales tienen similitudes con las diferencias del caso, pero en general se encuentran ciertos parámetros comunes a escala global y eso me parece además que demanda una reflexión mayor, obviamente, mucho más profunda, porque creo que es justamente lo que bien podría llamarse una globalización de la lucha de clases. En el caso nuestro, no hay que olvidar que en 2019 el paro del Ecuador fue el que desató esa ola de rebeliones populares en América Latina, las más significativas Chile y Colombia, y en esta ocasión ha llamado la atención regional de modo muy importante en un contexto en el que, y esto también me parece que es muy significativo, en un contexto en el que América Latina estaría volviendo nuevamente a un ciclo progresista, a mí la palabra no me gusta, pero digamos así es como se le dice, pero un ciclo progresista que se caracteriza por una cosa, por de alguna manera una cierta moveración política en la confrontación contra el neoliberalismo. Nunca fueron así excesivamente radicales los gobiernos progresistas anteriores, pero bueno, dieron una confrontación con el neoliberalismo, pero tengo la impresión de que en este nuevo ciclo hay un retroceso respecto del horizonte y las demandas inclusive del ciclo anterior. Y me parece que el único modo de presionar por recuperar un horizonte de mayor justicia social, por ejemplo, en esta renovación del ciclo progresista, en buena medida estará, estará ligado a la movilización de los sectores organizados en la calle. Me parece que lo que acaba de ocurrir aquí en ese sentido muestra esa posibilidad, porque además para el Ecuador, a diferencia de Chile y Colombia, que al final de cuentas resolvieron, resolvieron, o el resultado de la movilización fue una transformación política del régimen, del ascenso de gobiernos progresistas en victorias que en últimas podrían ser, que en último caso podrían ser más simbólicas que estructurales, pero que de todas maneras revisten enorme importancia tratándose de Chile y Colombia, como todos sabemos el Ecuador curiosamente tuvo una deriva distinta y más bien fue la derecha más recalcitrante como lo estamos viendo en estos días, la que triunfó, pero me parece que con esta nueva paralización, esta rebelión popular en realidad, igual que en octubre esta es una rebelión popular de una dimensión impresionante, vuelve a poner en escena la posibilidad de una salida a la crisis política, a la crisis económica del último tiempo por izquierda, digamos, ¿no? Y en relación a eso solo quisiera señalar un último tema que es el que a mí me daba más la atención un poco ya de la particularidad de la movilización última, que se vincula mucho a la de octubre, pero que creo que requiere mucha atención de parte de los sectores organizados, de izquierdas y demás, y que de alguna manera se vincula también con lo primero que planteabas, Pablo, esto de por qué ciertos sectores de izquierda han tomado posiciones distantes, inclusive críticas, hay que señalar que ha habido sectores de izquierda que quizá con un poco más, con una versión un poco más edulcorada, pero han repetido y han afianzado las tesis más desquiciadas, las tesis de conspiración más desquiciadas del gobierno, de la presencia de guerrillas, del financiamiento del correísmo, el financiamiento del narcotráfico, en la infiltración de estos sectores en el movimiento indígena y en la movilización nacional, me parece que eso habla bastante bien de qué es lo que ha ocurrido con ciertos sectores de la izquierda, al interior del propio Pachacuti, inclusive del partido que tiene vínculos con la Conaye, y ahí yo quiero señalar en el poquito tiempo que me queda una reflexión que me parece importante, todos estos fenómenos y esto sumado a la represión que el gobierno ha mostrado, la violencia estatal que el gobierno de Lazo ha mostrado que es continuidad de la violencia estatal con la que Moreno gestionó el conflicto en el paro nacional de 2019, tiene una razón de ser, me parece, una posible explicación de esto para el caso ecuatoriano, es que en los últimos años, desde Moreno para acá, en lo que se llamó desde los sectores de las élites con el apoyo de ciertos segmentos de la izquierda que son ahora los que de alguna manera han abandonado al movimiento indígena, se constituyó en esto que digo que estos sectores llamaron la descorrealización, que fue el desmantelamiento de las políticas más progresistas del gobierno de Correa y la avanzada muy agresiva del modelo neoliberal, en mi opinión la más agresiva de la que tengamos memoria en el Ecuador, en ese contexto se ha constituido lo que en estricto rigor se puede llamar un bloque de poder en el Ecuador, es decir, una alianza explícita o implícita, eso es irrelevante, pero una alianza, una coalición de clase, de las clases dominantes y de otros sectores poderosos, los medios de comunicación, las fuerzas armadas, con el apoyo decidido evidente además de la embajada de los Estados Unidos, muy sólido, es un acuerdo de largo plazo, un acuerdo estructural y estratégico que es el que explica por qué los gobiernos de Loazo y Moreno a pesar de tener un enorme rechazo democrático tienen un gran poder político, es decir, ejercen el poder de manera autoritaria y no ponen en riesgo su estabilidad, lo pasó a Moreno, le está pasando a Lazo y me parece que eso cambia completamente la configuración del Estado, la configuración histórica del Estado capitalista ecuatoriano y los movimientos sociales y los sectores de izquierda se están enfrentando a esta nueva condición del ejercicio del poder de las clases dominantes, mucho de la dinámica del conflicto tanto en octubre del 19 como ahora se explica por esta nueva condición me parece y creo que en términos de las estrategias políticas y de la indispensable recuperación de la democracia en el Ecuador, el Ecuador prácticamente ya no vive en democracia, los sectores de izquierda particularmente ahora el movimiento indígena que es quien está aglutinando toda la posibilidad de una recuperación de una democracia plebeya, digámosle así, deben hacer interpretaciones finas y plantear sus estrategias me parece en función de comprender este nuevo momento del ejercicio de la dominación de clase en el Ecuador que tendría que ver con esta configuración del bloque de poder y bueno, con eso concluyo porque se ha acabado mi tiempo. Muchísimas gracias David, ya vamos a retomar algunas cuestiones que quedan ahí pendientes, me parece muy interesante la hipótesis del bloque de poder para las clases dominantes en el Ecuador. Sonia, si nos escuchas, estás ahí querida Sonia, por favor. Vengo, ¿no es cierto? Con la voz de las otras diversidades que de pronto estando visibles no fueron visibles en este último levantamiento y en los otros. Hablar desde las voces de aquellos que hacemos parte de la Unión Nacional de Comunidades y Organizaciones de Puebla Proecuatoriano, del cual mi organización de base, la Fundación Azúcar y la Coordinadora de Mujeres Negras del Ecuador hacen parte. Nos invitan, ¿no es cierto?, a hablar de pluriversal. Y yo, al no ser académica, digo, ¿qué es hablar de eso? ¿Qué significaría hablar de eso? y obviamente dice que es la permanente búsqueda, ¿no es cierto?, de una convivencia armónica entre los mundos interconectados. Entonces, dice también que es el combatir la sin dominación de unos sobre los otros. Pues bueno, entonces yo considero que desde el contexto del Ecuador es hablar de esa pluralidad y pensarnos desde la interculturalidad. Entonces, para cohabitar sin dominación entre unos y otros hay que reescribir la historia, hay que reconstruir el Estado, hay que recuperar la democracia, hay que reconocer, hay que renunciar a los egos y a los protagonismos, hay que reconocer las diferencias y sobre todo hay que trabajar por el respeto de todos y de todas. y mirarnos como una unidad. Cuando el Paro Nacional convoca, convocado con la la CONAE y la sociedad en su conjunto en muchas de las redes sociales que a veces informan y otras veces en su mayoría desinforman, se preguntaban dónde están los afrocuatorianos, decíamos nosotros ahí estamos, ahí estamos en las calles, en los lugares donde no estaban los otros y las otras, allí desde donde el sistema nos permitió demandar y así lo expresa nuestro manifiesto que más adelante lo compartiré. El pueblo afrocuatoriano en su gran mayoría y por supuesto desde esa diversidad de hombres y mujeres creemos que firmemente en los 10 puntos de demanda que presentó el pueblo, los pueblos y nacionalidades indígenas porque es el sentir ciudadano empobrecido del Ecuador. Sin embargo, son los pedidos recurrentes a los que los afrodescendientes nos sumamos y además sumamos otros que complementan aquellas demandas que surgen desde nuestras particularidades y también al igual que las demandas de la CONAIE fueron entregados por el caso del pueblo afrocuatoriano el 26 de mayo del 2021 es decir hace un año y que tampoco han tenido respuesta alguna y muchas de estas han sido también promesas de campaña. ¿Acaso me pregunto yo la presión la fuerza la violencia el infundir miedo son las estrategias para que los pedidos de los ciudadanos sean escuchadas? ¿Acaso no se levantan los médicos no se levantan los profesores los taxistas el transporte pesado se levanta el movimiento indígena se levantan nos levantamos las mujeres desde nuestras diversidades pero también se levanta el pueblo afroecuatoriano no deben ser no comparto que el derecho a la protesta social se convierta también en un enfrentamiento entre el mandante y los demandantes creo que se debería entonces allí hablar de las diversidades empobrecidas en el país por tanto mi reflexión no va tanto entre lo que pasó en el paro sino más bien mi reflexión va en torno a poder trabajar y entender la democracia la soberanía el derecho pleno de y no sólo a partir de las urnas sino a partir de la soberanía del pueblo y cuando hablo del pueblo hablo de lo en proyección al 2022 de los 17 millones de ecuatorianos del cual los pueblos nacionalidades indígenas afroecuatorianos y montuvios como lo reconoce la constitución en proyección también en si en el censo del 2021 el 2010 éramos los pueblos el 7 un 21% en proyección yo creo que ahora seremos fácilmente el 25 el 30% según datos oficiales para hablar desde la oficialidad creo que la protesta social se sale de contexto cuando hay un mal entendimiento del poder y hablo del poder político del poder económico pero también hablo de aquel poder que hace que que se una el las clases o sea a esto digo yo sumo las clases sociales al igual pensándonos en esas disparidades de ricos y pobres que que generan extrema pobreza a la población ecuatoriana y y en esa extrema pobreza de la población ecuatoriana los pueblos y nacionalidades llevamos la peor parte decía hace un rato que la criminalización de la protesta social ha llevado a desvirtuar el objetivo de la movilización el objetivo de las demandas creo que la demanda social es un derecho de los ciudadanos en este esto se genera porque el gobierno actual y los gobiernos anteriores no han mostrado mejor dicho han mostrado debilidad la constitución del 2008 establece no es cierto que el país es plurinacional es plurinacional e intercultural también demanda desde la lucha social los derechos colectivos del cual el gobierno patriariano también es parte no es cierto también dice que señala con precisión el tema de las acciones afirmativas y las reparaciones para los pueblos destruidos sin embargo como bien dijo Gary Espinosa en una de sus entrevistas la pobreza está sube al 27% en las partes rurales pero yo subrayo que hay más del 50% de pobreza en todo el territorio nacional también en ese territorio están las urbes entonces la situación de pobreza nos lleva a generar la protesta social pero la protesta social también se puede verificar se puede establecer a qué niveles están a través de las encuestas y la Enendu nos muestra claramente cómo las disparidades están principalmente en los pueblos afroindígenas del país no es cierto la Enendu nos habla siempre nos habla por ejemplo de las disparidades en pobreza nos habla también nos genera la estadística nos da los porcentajes en seguridad social nos habla también de educación nos habla de salud nos habla de acceso a la economía nos habla de trabajo que no es lo mismo que empleo ¿no es cierto? y ahí es cuando nosotros decimos cuando la demanda social va a ser atendida por los gobiernos que están en turno entonces nosotros decimos que estuvimos sí hombres mujeres del pueblo ecuatoriano de pie y resistiendo como resistimos desde desde hace más de 500 años ¿no es cierto? en la movilización social estuvimos allí en el Valle de Chota estuvimos en la frontera norte estuvimos en las Esmeraldas estuvimos ahí en esos territorios donde no está no es tan visible ¿no es cierto? la movilización desde masiva del movimiento del movimiento de pueblos y nacionalidades tienes un minuto para concluir ya decirles también que la lucha de la población ecuatoriana afroecuatoriana la lucha de los afrodescendientes en su conjunto tiene otra dinámica pero sin embargo respondemos a esas necesidades básicas insatisfechas que bien que muy claramente las estadísticas lo demuestran bien vamos contigo Verónica hay varias preguntas para ti Verónica como mujer de pueblos originarios ¿podrías contrastar las demandas de este paro con lo alcanzado en la denominada acta por la paz? ¿y qué implicaciones y cuál es el alcance que posee esta apuesta descolonizadora de Aviala frente al imaginario geopolítico continental hegemónico derivado de su noción de americanidad y aquí en el caso ecuatoriano podría añadir la de hispanidad que es una locura ¿no? Pero ¿cómo interpretas la iniciativa que se presentó en el parlamento para destituir al presidente Guillermo Lazo por intermedio de esta denominada fuerza muerte cruzada? ¿fue aprovechado por las fuerzas políticas del coroísmo o se trató de una estrategia de presión del paro que impulsó el movimiento indígena? Y una pregunta compleja pero con esto terminamos ahí ¿qué rol jugó Pachacuti? O sea ¿qué pasa con Pachacuti? ¿qué rol jugó Yacu Pérez? ¿y qué rol jugaron las mujeres líderes de la organización indígena? Son preguntas potentes tienes diez minutos querida Bedo para responderlas Me quedé mucho pensando en el tema que colocaba David el tema de las luchas de clase y me quedé pensando mucho en eso porque justo digamos la historia que tú Pablo colocabas todo este proceso histórico que ha llevado el movimiento indígena en contra de los gobiernos no cuestionando las políticas de los gobiernos y hablábamos también de este periodo progresista del socialismo del siglo veintiuno y cómo después de eso vino toda esta remetida de un proyecto neoliberal bastante claro y bastante frontal y digamos teniendo ese paréntesis y mirando también el resto de países a nivel de América Latina yo creo que una de las cosas que es fundamental entender y que tiene que ver con esta pregunta de la descolonización en Abia Yala creo que es fundamental que las izquierdas digamos también se reconcilien con esa con esa herida colonial creo que es fundamental eso para entender y para llegar a tener de alguna manera ciertos consensos mayoritarios que nos permitan ir en lo que ya la Conaya o los pueblos originarios acá en Ecuador hemos propuesto que es la construcción del Estado Plurinacional en Chile ya estamos viendo hay una propuesta de Estado Plurinacional en la Asamblea Constituyente sin embargo también en ese momento el presidente actual está enfrentando ya una oposición de parte de los pueblos originarios de los pueblos mapuche ¿por qué se está dando eso? Entonces creo que es importante hacer esa lectura las izquierdas necesitan despertar y salir también de ese proceso de pensamiento colonial que todavía nos digamos nos enmarca únicamente en esta lucha de clases creo que sí es verdad pero creo que es fundamental también entender que los pueblos originarios estamos proponiendo desde nuestras filosofías desde nuestras epistemologías otros paradigmas civilizatorios y que creo que eso es como digamos el proceso que necesitamos hacer yo digo en este proceso de descolonización urgente necesario que se tiene que tomar incluso como política pública dentro de los gobiernos dentro de los estados en donde tenemos esta diversidad no solo cultural yo creo que esta visión multiculturalista ya es de los años 80 de los años 90 ahorita estamos teniendo esta idea ya de de entender a los pueblos originarios y no hablo solamente de pueblos indígenas sino a los pueblos afroecuatorianos también como o con ontologías de vida que realmente están proponiendo y ahí lo que decía lo que decía Pablo para los pueblos originarios en este momento y de ahí quizá retomar este tema de los logros alcanzados no puede resultar un poco paradójico a veces y digamos en esta para la mayoría de la no para una parte de la población ecuatoriana que ha estado arremetiendo duramente en contra de bueno porque el movimiento indígena sigue pensando en los subsidios de combustibles y ellos son los primeros que están luchando por los derechos de la Pachamama les parece contradictorio sin embargo no es nada contradictorio es simplemente caminar de la mano de la realidad de los pueblos originarios de los pueblos subalternizados es decir no se puede pensar una lucha ecológica sin una justicia social es impensable pensarlo así porque una persona que está luchando en la selva si no tiene los mínimos los mínimos derechos satisfechos es imposible que digamos emprenda esa lucha que está que está teniendo ¿no? entonces digamos por un lado el digamos uno de los de los de los puntos más resaltados de esta lucha ha sido ¿no? la disminución de los 15 de los 15 centavos en los combustibles que creo que eso tiene que ver mucho digamos con la realidad ¿por qué? porque eso implica evidentemente que la población va a poder digamos en este en este canal de distribución por ejemplo alimentario viéndolo solamente desde ese punto de vista es evidente que la población va a tener mayores posibilidades de 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 consumir ¿no? un combustible que sea menor porque eso en la cadena de producción digamos y alimentaria también disminuye disminuiría los costes entonces por otro lado digamos y por eso digo que no es nada no es nada descabellado que al mismo tiempo que se solicitó digamos que se que se solicitó como para como dos puntos importantes para parar con el paro el tema de los combustibles y el otro era la derogatoria de los decretos donde tiene que ver la actividad extractiva ¿no? o sea la lucha por eso no digamos no es nada contradictorio sino más bien es solamente entender de forma amplia cuáles son las luchas de los pueblos originarios en este momento en esta idea de plantear una filosofía y una epistemología propia ¿no? entonces claro el otro gran logro digamos es esta derogatoria del decreto 95 y las reformas del decreto 151 que son como los dos grandes decretos y que ha sido una lucha constante ¿no? no solamente desde este gobierno sino desde los anteriores para parar con el tema extractivo luego creo que hay otros hay otros derechos mínimos ¿no es cierto? y y fundamentales que fueron parte del pliego de demandas del movimiento indígena que fue el tema simple y digamos y que y que ni siquiera era digamos quizá aquí hacer una puntualización y con eso quizá ir terminando porque son muchas preguntas es que las demandas del movimiento indígena en este momento son tan amplias que no solamente se lucha para los pueblos originarios sino es una lucha que abarca a todos los sectores populares empobrecidos subalternizados no escuchados de este estado y ahí por ejemplo viene el tema de de la salud o sea y eso es simplemente una cuestión de ir a la a la realidad por eso digo quizá incluso aquí hacer un pequeño paréntesis al tema de la academia ¿no? la academia en Ecuador siento que está también todavía encerrada ¿no es cierto? en la en las en las paredes de las universidades y que no logra entender la dinámica social yendo simplemente a un hospital yo tuve la tuve que por una cuestión de emergencia irme el año pasado a la a un hospital público también para para una sutura y tuve que comprar hasta los guantes o sea cosas tan tan básicas como esas son las que han llevado han conllevado a que las demandas en este caso muy puntual de la medicina es por medicina es una cuestión tan básica la lucha del movimiento indígena es queremos medicina queremos tener una atención digna básica en los centros de salud no necesitamos ya digamos necesitamos simplemente tener una atención digna en la medicina entonces ese es otro de los puntos alcanzados importantes porque se se establece que se va a declarar en estado de emergencia la salud después de un año de que el presidente ya está en funciones y teniendo yo digo que aquí es importante también mencionar Guillermo Lazo como presidente tuvo muchas posibilidades de entender la realidad del país porque hizo muchos intentos para llegar al poder y ahora que está en el poder no consigue digamos consigue gobernar para los intereses que le son favorables a su grupo de poder pero no consigue entender que estamos primero en un estado plurinacional que creo que eso es fundamental porque hemos visto también en estos días de movilización hablar tanto del estado de derecho que se tiene que respetar el estado de derecho que las leyes que nadie está por encima de las leyes cuando ya ese paradigma del estado de derecho quedó en el 98 estamos ahorita hablando de un estado de derechos en donde las colectividades en donde las otras epistemologías también estamos tienen que legislarse tiene que gobernarse también para esos otros pueblos originarios que estamos aquí pueblos afroecuatorianos pueblos montuvios entonces creo que es es un poco este tema con esto termino porque bueno son muchas no tienes un minuto pero antes de que termines hay dos cuestiones que son claves y que si ameritaría un esbozo de respuesta de tu parte o una respuesta primero es el rol del movimiento Pachacuti y segundo es el liderazgo de Yacu Pérez pues con eso puedes terminar bueno yo creo que a ver el movimiento Pachacuti en este momento creo que está bastante siento que está bastante desligado de las luchas sociales y eso lo refleja no solamente digamos el direccionamiento político que tiene dentro de la asamblea sino también las propias personas que están siendo parte del movimiento Pachacuti muy pocas personas responden a un proceso organizativo un proceso orgánico o al menos a un compromiso a un compromiso de pensamiento ideológico apegado no solamente al movimiento indígena sino a las luchas sociales aquí hay unas preguntas para ti estimado David mira dice lo siguiente David tú habías hecho referencia a las clases dominantes y habías hecho referencia al denominado bloque de poder entonces la idea es la siguiente o sea por qué ese bloque de poder se articula en 2019 y no se articula antes qué es lo que condujo al bloque de poder articularse en 2019 y cuya expresión está obviamente en esta coyuntura con el gobierno de Guillermo Lazo eso es lo uno y lo otro es que con respecto a la geopolítica como se puede apreciar en Colombia ha ganado Petro probablemente en Brasil gane Lula en Chile Boric en Perú Castillo es decir a Estados Unidos se le hace muy difícil el escenario de gobiernos que le puedan ser determinadamente útiles entonces sobre todo cuando Estados Unidos ha apoyado el escenario básicamente Estados Unidos quiere entrar a la guerra Estados Unidos quiere la guerra con Rusia Estados Unidos quiere la guerra con China y el Consejo de Seguridad es una arquitectura clave entonces no sé si podrías contextualizar tu respuesta estimado David ok gracias de nuevo Pablo a ver primero bueno lamentablemente la verónica se desconectó quería discrepar amablemente con Eda solo lo voy a dejar señalado ya que ya no está está grabado está grabado ah bueno no es estudio discrepo como digo rotundamente de pensar que la noción de lucha de clases es un concepto colonial creo que eso es problemático creo que eso y no por discusiones académicas creo que eso le ha hecho mucho daño a la lucha social pensar de esa manera esa dicotomía y principalmente lo digo porque el paro nacional que acabamos de vivir al igual que octubre muestra que los dos conceptos pueden estar juntos o sea no si hablamos de lucha de clases como esa visión caricaturizada de las luchas de los obreros industriales y nada más sí hay toda la razón pero creo que es un concepto bastante más amplio y la noción de clases trabajadoras en general en este momento del capitalismo global es bastante más amplio y están atravesadísimas por las cuestiones de la dominación racial colonial y patriarcal eso es indiscutible bueno esa breve mención y voy a la pregunta sobre qué pasa en Ecuador quizá ahí lo importante sería empezar contextualizando para que sobre todo las amigas y amigos que nos nos están siguiendo desde otros lados vean qué es lo que ocurre en el Ecuador ¿no? pensemos que efectivamente como también lo señalaba Verónica en su intervención el movimiento indígena fue la fuerza principal de resistencia al neoliberalismo desde los años 90 logró hacer grandes movilizaciones para el reconocimiento de varias de sus reivindicaciones propias derechos colectivos etcétera pero también para luchar como un representante y un articulador de las demandas de los sectores populares en general en todas esas movilizaciones nunca fue necesaria la violencia de parte de las élites para resolver el conflicto con el movimiento indígena o sea tuvimos de hecho ya en los momentos críticos ya no sólo con el movimiento indígena como movilizaciones ciudadanas urbanas etcétera logramos echarnos abajo aparentemente ahora ya eso hay que pensarlo mejor logramos para echarnos abajo a tres cuatro presidentes es decir y nunca creo que hubo un muerto en toda esa época en los dos últimos paros nacionales ya vamos contando casi 20 muertos y un centenar de heridos un sinnúmero de mutilados y sin embargo además estos dos gobiernos que tienen un enorme rechazo popular pasó con Moreno y pasa ahora con Lazo han logrado mantenerse en el poder me parece que eso plantea una pregunta para el contexto ecuatoriano o sea acá se dice mucho y por eso es que apenas empiezan estos paros nacionales esto que se ha llamado la tendencia destituyente cuando aparece la noción de fuera el presidente ¿no? aparece inmediatamente pasó en 2019 y ha pasado ahora sin que esté en la plataforma de la Conalle en el último paro nacional casi de manera inmediata sobre todo ya cuando se empezó a ver en Quito un levantamiento de barrios populares muy muy fuerte pero al interior del propio movimiento indígena apareció esta demanda destituyente ¿no? esta demanda de que se vayan que se vaya el presidente inclusive que se vayan todos otra vez entonces eso es el recuerdo de que el Ecuador no tenía dado como ocurre en toda América Latina el Ecuador tenía una democracia precaria en donde las grandes mayorías no podían expresarse en el sistema político de manera de manera adecuada por lo menos la democracia se gestaba en la movilización popular en la calle entonces esa memoria histórica aparece porque se recuerda a esa época cuando se analiza con más detalle uno pregunta por qué caían los presidentes ante crisis en muchos casos crisis menores menos graves que la que estamos viviendo en este momento en el Ecuador se puede ver con facilidad que la movilización popular presionaba por salidas un poco más democráticas por transiciones controladas a nivel de las delitos pero transiciones al fin porque a nivel de las clases dominantes había fracturas demasiado fuertes no había alianzas sólidas había disputas entre sí en buena medida también por eso para algunos sectores de los delitos dominantes fue difícil llevar adelante los programas neoliberales porque había otras facciones que por distintos intereses se les contraponían y no les permitían avanzar me parece que eso terminó después de la salida del gobierno de Rafael Correa es decir con el gobierno de Moreno que produce un viaje político que vuelve a sostener el poder del gobierno en estas élites estas élites ven la necesidad no sé qué tan conscientes o inconscientes están pero creo que ahí es donde ven la necesidad de ir estableciendo una alianza estratégica en más largo plazo ¿cómo está compuesto ese bloque de poder a nivel estrictamente de las clases dominantes de las burguesías nacionales me parece que ha pasado esto es un proceso más largo no es un proceso de los últimos años pero me parece que ha ocurrido una condición que es central en el Ecuador la característica y eso explica además por qué el estado capitalista ecuatoriano era tan débil tan frágil por qué podíamos sacar presidentes saliendo a la calle en fin las élites tenían controles de ciertos segmentos del estado y eran élites muy regionalizadas eran élites básicamente asentadas en las tres grandes ciudades Quito Guayaquil y Cuenca y entre ellas tenían enfrentamientos muy fuertes se ha estudiado mucho esto se ha dejado estudiar desde hace mucho tiempo eso sí pero en el caso ecuatoriano más que hablar de facciones de clase de facciones burguesas digamos de industriales comerciales financieras siempre hubo una tendencia más a burguesías fragmentadas en términos regionales pero en su dominación regional siempre han sido muy diversificadas es decir manejan un sinnúmero de sectores no es por supuesto la única razón pero me parece que una de las razones que explica cómo ahora han logrado coaligarse tan fuertemente es que esas dejaron de ser élites regionales y se han vuelto élites nacionales o sea el ejemplo más significativo de eso es el propio Guillermo Lazo el Pablo lo sabe mucho mejor que yo Guillermo Lazo es uno de los banqueros más grandes del país segundo más grande entiendo y su banco y su sistema y digamos sus negocios financieros en el Ecuador están regados en todo el país el banco se llama Banco de Guayaquí porque es un banco que estuvo ahí originalmente el grupo económico de Lazo está sentado ahí pero ya sus negocios y sus dinámicas de acumulación de capital ya no son regionales sino nacionales e inclusive transnacionales es decir tienen nexos a nivel de la región con paraísos fiscales ese cambio que insisto ese no es de los últimos cinco años ese cambio es de las últimas dos décadas por lo menos ese cambio es el que les ha permitido traducir esa nueva condición estructural en una nueva forma de ejercicio del poder y a eso se han sumado los partidos políticos de la derecha que más allá de que tengan y pasa también entre las élites económicas no pueden tener refriegas pueden tener disputas por cómo se posicionan dentro de ese campo de poder pero cuando está en riesgo la posibilidad de perder el control del Estado y del manejo del Estado que además ha significado un control muy centralizado y muy fuerte del Estado un control absoluto del Estado van a cerrar filas como ha ocurrido en 2019 y como ha ocurrido ahora van a cerrar filas y van a proteger a quien está defendiendo esos intereses me parece que hay otro factor y es la amenaza del campo popular que se ha expresado en dos fuerzas por un lado el correísmo que sigue siendo la fuerza política más importante del país y al que se han dedicado a perseguir estigmatizar a bloquear políticamente etcétera pero sin duda ahora una de las mayores preocupaciones que tiene ese bloque de poder es el movimiento indígena me parece que esa amenaza porque ambos son de alguna manera una amenaza a ese poder que han constituido en estos años esa doble amenaza ha consolidado esta necesidad estratégica de sostenerse en el poder a toda costa y de manera autoritaria y represiva y me parece para concluir finalmente este otro factor que lo voy a dejar mencionado nomás porque ya se me fue el tiempo pero que creo que es sumamente importante lo último que señalabas también Pablo y es que efectivamente yo todo el tiempo tengo la sensación de que estas élites apoyadas efectivamente por el gobierno de los Estados Unidos quieren hacer del Ecuador una pequeña Colombia una pequeña Colombia de Uribe además es decir unas élites encaramadas en el poder con un incendio social alrededor y con un ejercicio muy autoritario para mantener ese poder concentrado y convertir convertirla en cabeza de playa en la región a este pequeño país que antes no tenía ningún peso en la disputa geopolítica y parece que en los últimos años se ha vuelto determinante la presencia de la influencia de los Estados Unidos en estos dos últimos gobiernos es realmente increíble y creo que uno de los detalles en los que habría además por lo que puede venir de aquí en adelante en los que o uno de los ámbitos en los que esa influencia se expresa muy fuertemente digo más allá de los tradicionales las fuerzas armadas es evidente que la inteligencia militar y policial ahora está trabajando otra vez de la mano de la embajada eso no es novedad en América Latina además quiero decir pero uno de los ámbitos que me parece que requiere mirarse con mucha atención es cómo han influido en la gestión de la justicia y digo que es importante prestarle atención porque es muy es altamente probable vamos a ver ahí va a ocurrir una de las disputas más fuertes del periodo que viene es altamente probable que el gobierno esté empeñado en desatar una persecución política judicial y mediática por supuesto contra el movimiento indígena y particularmente contra Leonidas creo que ahí hay un factor muy muy importante de cómo va a operar la correlación de fuerzas muchas gracias David Verónica te quedaron pendientes las respuestas sobre Yacu Pachacuti tienes dos minutos para que cierres esa intervención bueno yo lo que decían en relación al tema de Pachacuti yo creo que hay esta separación no 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 todas las las y los representantes que están ven cómo que están fungiendo como como asambleístas representan a esta a la base a la base social entonces creo que ese alejamiento le lleva a tomar esta esta serie de decisiones que que van que van muchas veces en contra de lo que de lo que la demanda social está buscando de forma general yo diría en ese sentido en la cuestión en específico de lo que pasó ahora con el tema de la muerte cruzada la posibilidad de destitución del presidente yo pienso que la demanda de la CONAE en específico no estuvo direccionada a a sacarle a a destituir al presidente como tal sin embargo creo que en el transcurso de la de la paralización hubo una una creciente demanda de la propia población que ya estaba cansada de la ingobernabilidad de la inoperancia porque creo que eso sí justo estaba viendo una pregunta que iba encaminada a ese a ese a ese a ese lado no existe una ineficiencia en la gestión o sea no existe un direccionamiento político de parte del gobierno actual y eso lo lo dicen tanto digamos los movimientos sociales como incluso esta élite política económica que está dominando en este momento incluso ellos ya tienen reparos muy serios en corta del del gobierno porque se 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 nota no se nota yo creo que el logro más importante que se puede o logro no sé si se puede llamar así incluso el tema de la vacunación aparte de eso ha habido una una ingobernabilidad en este en este gobierno y eso digamos como que la alarma más fuerte que la población ve es primero el empobrecimiento luego el tema de la seguridad o sea realmente es es bien aterrador digamos en este momento esta cuestión entonces la demanda de la destitución o de que se vayan todos surge justamente de esta de esta rabia colectiva de esta insatisfacción colectiva no solamente ya como digo de los propios movimientos sociales entonces bueno en ese contexto creo que es fundamental más allá de los de los representantes en específico que están al frente por un lado del movimiento del movimiento indígena representada Placonay Efein Genocín sino otros otros actores Hola bien dejamos ahí entonces la intervención de Verónica Sonia tienes cinco minutos para para concluir los pueblos afro las mujeres afro la construcción de la multinacionalidad la interculturalidad etcétera rápidamente decir que me complace escuchar en este diálogo hablar de los pueblos originarios porque los afroecuatorianos también somos pueblo originario y eso suma a esta construcción de a esta reconstrucción del Estado-Nación decir también me voy a meter un poco en el tema de los afrodescendientes y remitirme a los tiempos desde los 90 desde el levantamiento del 90 que como afrodescendiente desde antes desde la lucha por los 500 años los afroecuatorianos antes llamados negros somos parte de estas luchas y también decir que de pronto deberíamos ir generando otra nueva forma de nombrar a los movimientos sociales o de pronto nombrarles con nombres y apellidos porque oh sorpresa el la conaye tiene en sus bases personas del pueblo afroecuatoriano el elcuarunari tiene su base social en las esmeraldas y las esmeraldas es mayoritariamente afrodescendiente me consta yo estuve trabajando en la conaye en los 90 recuerde y en la fenocil la fenocil desde su mismo nombre no es cierto es la federación indígena y negra entonces resulta que cuando convoca el movimiento social no es cierto cuando convoca una un brazo del movimiento de pueblos y nacionalidades indígenas convoca sí a estas organizaciones no es cierto indígenas pero dentro de sus bases están también hombres y mujeres de las otras diversidades no únicamente indígenas afros y montubias porque también hay personas empobrecidas desde el blanco y blanco mestiza y que nos lleva que nos suma nos suma obviamente el discurso fácil no las palabras bonitas y arregladas desde aquellos que ostentan el poder político y económico sino la pobreza la educación media superior los caminos vecinales el agua el trabajo la vivienda la tierra la justicia la no violencia a las mujeres pero sobre todo el pueblo afro-crateriano la no criminalización a los afrodescendientes nos matan nos matan nos estereotipan nos juzgan y allí me atrevo a decir que de pronto capaz que si estábamos más visibles en la parte donde las papas queman o sea en Quito los afrodescendientes éramos criminalizados éramos capaz responsabilidad responsabilizados de los altos índices de violencia en fin meterme un poquito también en la parte política porque recuerdo yo o para mí una cosa es la organización social y otra cosa son los movimientos políticos lo mismo pasa con el pueblo afro-crateriano y recordar entonces que cuando se genera cuando despierta en la Conay el tema de generar un movimiento político y construir el porqué llamarse Pachacuti tenía el objetivo claro y eso era llevar bajo el brazo esto que nosotros desde ese entonces llamamos la agenda política de pueblos y nacionalidades eso se cambia eso rompe y la debilidad de las organizaciones sociales indígenas afros montubias de mujeres etcétera es cuando este sistema político absorbe a nuestros mayores líderes absorbe a nuestros mejores cuadros y nos quedamos sin escuela Pablo porque yo recuerdo que el movimiento indígena tenía escuela nos íbamos formando yo reconozco que soy parte de esa escuela pero esa escuela también me enseñó a entender que al interior estamos pensándonos como diferentes la construcción del país la reconstrucción del estado nación como un estado plurinacional es el camino el pensarnos sí desde las demandas de los pueblos y solicitar al gobierno que regrese a ver a esos ciudadanos que le pusieron en el poder es importante es importante también pedir a ese equipo de asesores y qué se llaman ministros y secretarios porque lo que también tenemos que poner sobre la mesa y es el análisis desde el movimiento afroecuatoriano es que nos cerraron la institucionalidad que podría trabajar la agenda política afrodescendiente y nos crearon otras instituciones donde también somos destruidos y quienes las manejan son personas del movimiento indígena y también eso hay que poner sobre la mesa de discusión están en el poder están en ese espacio pero no llevan la agenda política para ponerla en el ¿cómo se llama esto? en el POA en el plan operativo anual eso deberíamos pensar y trabajar nos gustaría mucho por supuesto ya te cierro con esto poner en la mesa de negociación también esos otros puntos que para el pueblo afroecuatoriano son mucho mucho importantes la justicia y la criminalización social y eso lleva a pensar en esa discriminación racial que nos apunta directamente a nosotros los pueblos racializados muchas gracias muchísimas gracias querida Sonia yo creo que el grupo de CLACSO Cuerpos Territorios y Resistencias ha tenido una iniciativa importante al evidenciar las resistencias como decía David y también Verónica a un proyecto que es el neoliberal esa recomposición de las elites en esos bloques de poder de cómo se suscitó la solidaridad del pueblo con respecto a los comuneros que estuvieron en Ecuador creo que el aporte que se ha hecho aquí con todas las personas que participaron las preguntas que son absolutamente pertinentes porque esto de Pachacuti y Conaye suscita una reflexión muchísimo más profunda que tiene que ver la reflexión de los sujetos y actores políticos con el sistema de representación con el sistema político es decir el liberalismo es compatible el liberalismo con la multinacionalidad en definitiva de eso se trata no se trata solamente de cuestiones personales entre quienes fueron Pachacuti y Conaye sino que va muchísimo más allá muchísimas gracias por haber participado en este evento a nombre de CLACSO a nombre del grupo de trabajo cuerpos territorios y resistencias se les agradece se les abraza las solidaridades se construyen justamente así muchas gracias al equipo técnico de CLACSO también que creó esta sala y la posibilidad de conectarnos y obviamente esto es el inicio de nuevos encuentros es el inicio de nuevas discusiones a partir de esta de esta problemática que nos atraviesa y nos constituye a todos los latinoamericanos es decir a todo el continente de Avia Yala como lo denominan los cunas de Panamá un abrazo a todos muchísimas gracias Xochitl brillante iniciativa David Verónica Mayora Sonia Pablo etcétera gracias adiós y hasta pronto gracias 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 compas adiós gracias hasta pronto chau 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 Gracias.